¿Qué es la sección Villarregina? Aquí nuevamente en la seccional Villarregina, en un encuentro de escuelas técnicas, el segundo realizado en este año, compromiso asumido por la conducción. Una jornada de trabajo con representantes de toda la provincia de educación técnica profesional. Trabajando en dos aspectos puntuales. Uno es lo que venimos desarrollando en las reuniones con el gobierno, sobre el proceso de estabilidad laboral de cargos intermedios y de los cargos de ingreso. Un viejo reclamo del sector de escuelas técnicas y que es necesario en un proceso de consolidación de la estabilidad laboral para todos los trabajadores, pero puntualmente en este caso de los compañeros de escuelas técnicas. El inicio de la jornada estuvo a cargo del compañero Guillermo Parodi, un compañero que actualmente es el secretario de prensa de CETERA, además es secretario adjunto de UTE. Compañero que hace muchísimo tiempo viene trabajando con nosotros a nivel nacional, docente de escuela media y fundamentalmente de escuelas técnicas. La inversión en educación técnica, el presupuesto, históricamente el fondo de financiamiento que tiene la ley de educación técnica hasta el año 2015 se ejecutaba entre un 95% o 97%. Para lo que son los presupuestos del Estado, un nivel de ejecución de esas características que es un nivel de ejecución muy alto, muy alto. Año 2016, el presupuesto fue de 3.300 millones de pesos y se ejecutaron solamente 300 millones de pesos, un poquito más, casi el 11%. Es decir, desde que está el fondo de financiamiento específico para la ley de educación técnica, por primera vez hay una subejecución semejante envergadura. Yo calculo que todos los que están acá y están en las escuelas lo habrán visto. La realidad de un sistema educativo en el marco de un modelo político, en el marco de un contexto nacional y que obviamente tiene su correlato con las provincias y lo que esto va a significar, lo que va a implicar en el resto de la provincia, un modelo económico productivo. No estamos ajenos a este concepto de educación que se está aplicando a nivel nacional. En la provincia el modelo es exactamente el mismo, donde observamos que hay subejecuciones, al igual de lo que está pasando a nivel nacional. La realidad presupuestaria, donde vemos claramente que hay una reducción del presupuesto, del ejecutado, del presupuesto ejecutado de Nación en las inversiones hacia las escuelas técnicas, en lo que veníamos trabajando con respecto al tema del INET, estructura fundamental para el funcionamiento de las escuelas agrotécnicas como las técnicas industriales. El Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción, que históricamente tenía reuniones periódicas, a veces bimestralmente, cada 45 días de debate, donde se avanzaba desde discutir perfiles profesionales hasta nuevas tecnicaturas o cuestiones regionales o cuestiones muy específicas de alguna certificación, de alguna tecnicatura. Durante el 2016 tuvo una sola reunión, que fue la reunión de presentación de autoridades. En el 2017 tuvo una sola reunión, que fue la presentación de la nueva autoridad. Había estado Gabriel Sanchezini el primer año, este año asumió Oscar Sciglioni, renunció cuando renunció Bullrich y no hubo más reuniones. Es decir, no hay más espacio de participación, no hay más espacio de debate. Las voces de los docentes no son escuchados. Y si uno entra a la página de la INED, lo sigue por las redes sociales, Facebook, Twitter, va a ver qué dice, nos reunimos con los empresarios de la Cámara Tal, nos reunimos con los empresarios. Quienes han cooptado la INED es el sector empresario y no precisamente para pensar en políticas de mejora de la educación, sino pensar en políticas de mejora de la ampliabilidad de su sector. Nos brindó un panorama acerca de cómo está evolucionando la educación técnica profesional en la Argentina, enmarcado en un contexto de nuevas políticas neoliberales que actúan directamente sobre la educación. Trabajar puntualmente sobre datos concretos que nos ha traído, que tienen relación con la estadística que se maneja sobre la realidad del ingreso y el egreso de los estudiantes dentro de las escuelas técnicas en relación al resto de las escuelas secundarias de todo el país. Donde los compañeros le presentaron al compañero Parodi una serie de inquietudes, se realizó un debate y esto ha permitido clarificar distintas situaciones que estamos viviendo a diario aquí en la provincia de Río Negro. Esta posibilidad que nos trae el compañero Guillermo Parodi también articulado obviamente con las políticas que se están instrumentando a nivel nacional para poder llevar adelante la organización de las escuelas técnicas y poder contrarrestar este modelo que hoy se está instrumentando en todo el país. En general cuando uno mira los diagnósticos que hacen sobre educación, en general son diagnósticos que por un lado tienen un alto nivel de prejuicio, un alto nivel de desconocimiento y cero nivel de rigurosidad. Yo no sé si habrán escuchado, lo dicen permanentemente, el ministro Bullrich en cada lugar que iba lo decía, dicen algo así, los jóvenes que hoy están en la escuela, el 65% de los empleos que consigan todavía no fueron creados y el 50% de los empleos que hoy están no van a existir más. ¿Cuál es el dato? A ver, en general cuando uno dice estas cosas, cuando uno hace investigación en trabajo, en educación, toma datos, no hay ningún dato. En la ciudad de Buenos Aires citan quién es la persona que dice esto. Se llama Gustavo Guaragna, Guaragna se escribe. Gustavo Guaragna, uno dice, bueno, dice Gustavo Guaragna, hacemos lo que hacemos todos, entramos en Google y ponemos Gustavo Guaragna, háganlo, es un lindo ejercicio. Gustavo Guaragna es un empresario del software. No es un investigador del CONICET o de Harvard, es un empresario del software. Y cuando uno mira su currículum, pone entre sus principales habilidades que es mago e ilusionista. Yo digo, con estos criterios, uno se ríe, pero esto es planeamiento educativo. bien, vamos a ver. vamos a ver. Y cuando uno está extendido, vamos a ver. Gracias.